Música Ok gente, en el video de hoy vamos a estar hablando sobre las reglas nuevas que impuso la FAA o la Agencia Federal de Aviación con respecto a lo que son los drones hace poco a finales de diciembre me llegó un email de la FAA porque yo estoy suscrito a ciertas cosas que ellos hacen y a veces me llega correspondencia por email me enviaron un email relacionado a estas reglas que ellos van a estar imponiendo próximamente son dos de ellas y en este video específicamente me quiero enfocar en una que es lo de Remote ID Remote ID es algo que ellos llevan trabajando mucho tiempo pero ya finalmente hicieron el draft final y tengo el resumen ejecutivo y es lo que voy a estar hablando en este video la otra regla que ellos estuvieron trabajando es que ahora van a permitir que las personas puedan volar drones de noche y encima de personas bajo ciertas circunstancias pero en eso la voy a enfocar mucho pues entiendo que para la mayoría de las personas no tiene tanto efecto como lo que es la regla de Remote ID que entiendo que va a afectar a prácticamente todo el mundo con excepción de las personas que tienen drones que pesan menos de 249 gramos pero al resto de la gente pues si los va a afectar por eso es que en este video en particular me quiero enfocar en lo de Remote ID antes de comenzar el video les quiero recomendar que si les gusta este tipo de contenido les recomiendo que se suscriban para que YouTube les dé saber cada vez que suba nuevos videos y pues ya entonces comenzando con lo que es el video como les había explicado tengo el resumen ejecutivo que ellos enviaron que esto es de conocimiento público y lo voy a dejar abajo en la descripción el link al documento para que los que lo quieren leer completo lo puedan leer y básicamente aquí este resumen pues es una versión mucho más compacta y pequeña de lo que es el ruling completo que ellos hicieron pero dice las cosas más importantes sobre lo que ellos estuvieron trabajando durante tanto tiempo con respecto a Remote ID y esas son las cosas que quiero a través del documento irles explicando las cosas que más me llamaron la atención y quizás un poco de mi opinión al respecto aquí tienen lo que es el resumen ejecutivo que se envió en diciembre 28 del 2020 a final del año pasado y entonces aquí en el documento ya están hablando de que Remote ID para drones pues básicamente es que lo consideran como una licencia para drones y la razón principal por la cual ellos hicieron estos Remote ID principalmente es porque cuando lo que son compañías como Amazon y Google o Alphabet decidieron que quizás iban a explorar la posibilidad de utilizar drones para ciertas circunstancias en el caso de Amazon para entregar paquetes pues la FAA entendió que ellos tenían que hacer algo al respecto para poder controlar eso la FAA al final del día es la agencia que controla todo el espacio aéreo en Estados Unidos y ellos sabían que si compañías grandes iban a empezar a utilizar drones ellos tenían que de alguna manera tener una capacidad de controlarlos entonces lo de Remote ID ellos lo que están vendiéndolo es como que básicamente una licencia para que estos drones pues las personas que los están volando y tanto personas o autoridades en general puedan saber quiénes son los que lo están volando como quizás cuando tú vas por la calle y cada vehículo tiene su license plate pues ellos quieren que sea algo así mismo con los drones para poderlo controlarlo un poco mejor y eso en esencia es lo que ellos están tratando de lograr con Remote ID esto realmente aplica a drones que ya hayan necesitado registración con la FAA si tu drone pesa 249 gramos o .55 libras pues como tú no lo tienes que registrar con la FAA pues muchas de estas cosas probablemente no van a aplicar tal cual eso es lo que ellos están diciendo ahora yo no dudo que quizás en un futuro de aquí a 3-4 años ellos cambien eso pero por el momento ellos están enfocando solamente en los drones que pesan más de 249 gramos y que requieren registración con la FAA entonces ellos también están diciendo que estas reglas van a tomar efecto 30 meses después de que la regla se haga efectiva que muy probablemente ya empezando este año ya la regla va a ser efectiva así que lo que estamos hablando es que aproximadamente para verano del 2023 es que ellos están entendiendo que todas estas reglas van a estar completamente en efecto y quien no las siga pues prácticamente va a estar violando la ley entonces ¿cuáles son las tres cosas más importantes que ellos están buscando con estas reglas? lo primero, ellos están buscando que los manufactureros o las personas que diseñan o hacen los drones y los venden que ellos pongan tecnología en los drones que permita que el drone pueda compartir cierta información entonces parte de la información que ellos quieren que el drone comparta es por ejemplo su latitud, longitud, altitud, velocidad a la cual está volando y también la localización del base station o la persona que está controlando ese drone de manera que autoridades que estén en el área si necesitan ese tipo de información que la puedan acceder a través de bluetooth o wifi en esencia prácticamente eso es una de las cosas más importantes que ellos están buscando que los drones tengan la capacidad de poder enviar información de cuán alto están volando exactamente dónde están volando y dónde está la persona que los está controlando eso es algo que ahora mismo los drones no están haciendo y la FAA le está exigiendo a los manufactureros que pongan esa tecnología para que el drone sea capaz de hacer eso no solamente le está diciendo a los manufactureros que tienen que incorporar tecnología que permita que los drones compartan esa información sino que también le está diciendo que la manera como el drone comparte esa información tiene que ser de dominio público de manera que esa información se pueda acceder a través de wifi y bluetooth ellos están diciendo aquí que solamente la FAA va a estar autorizado a tener la data en donde se hace la correlación de qué serie el nombre le pertenece a qué persona eso es lo que ellos están diciendo pero todos sabemos que al final del día si digamos alguien hackea el sistema podría tener toda esa base de datos así que aunque ellos lo venden como que ellos son los únicos que van a poder hacer esa correlación y a menos que tú tengas una orden tú no vas a poder acceder a la información de quién lo está volando de todas maneras tú estás diciendo que va a ser de dominio público que el drone va a poder compartir la localización de la persona que lo está volando así que quizás tú no sabes el nombre de la persona cuando agarran la data pero sabes dónde la persona está anyways así que puede ser una de las cositas que es tricky de lo que ellos están pidiendo y más adelante, casi al final del vídeo, les voy a explicar que yo pienso que es positivo y negativo de esto pero esa es una de las cosas más complicadas con respecto a lo que ellos están pidiendo lo segundo que ellos están pidiendo es que los mismos manufactureros también sean capaces de diseñar módulos que permitan que drones que ya existen se pueda hacer retrofit o que se pueda instalar un módulo en donde tenga las mismas capacidades que va a tener el drone nuevo que ya puede ser capaz de compartir la información de su serial number su localización, etc. de manera que si ya tú tienes una compañía que se dedica a volar drones para cualquier tipo de cosa que todos esos drones tú no los tengas que botar a la basura sino que puedas instalarle un módulo y pues obviamente ellos están pidiendo que sea capaz de compartir exactamente lo mismo que pidieron en el primer punto que es que sea su latitud, su longitud, su altitud, su velocidad la localización de la base que lo está controlando, entre otras cosas lo tercero importante de este ruling es que ellos están diciendo que para todos esos drones que no tengan esta capacidad que va a haber lugares específicos que la FA va a determinar como que son safe para que las personas puedan volar los drones el problema que yo tengo con este en particular es que básicamente lo que ellos están diciendo es que las personas tienen que mandar una aplicación y entonces cuando la FA lo apruebe entonces ellos determinan que esa área es safe para que las personas puedan volar los drones en esa área pero entonces qué pasa digamos con un lugar donde queda súper alejado de la población digamos que es un bosque que tú quieres volar tu drone ahí pero nunca nadie ha decidido que toda esa área es safe para volar aunque tú sabes que es safe para volar ¿qué realmente la FA va a hacer con respecto a eso? esa es la parte que a mí me preocupa ¿por qué? porque si yo compré el drone para volarlo en lugares donde hay paisajes brutales que yo sé que no hay aviones, que no hay personas, que no ocasionan ningún tipo de daño a menos que alguien no haya ido a ese lugar y haya decidido sabes que voy a enviar una aplicación a la FA para que toda esta área se pueda utilizar para volar quizás el drone no pueda despegar en esa área entonces con eso yo tengo problemas porque el mundo es enorme de grande y no necesariamente alguien va a tomarse el tiempo de buscar todas esas áreas que son súper bonitas y súper safe para volar drones y entonces enviar aplicaciones porque seguro eso toma mucho tiempo entonces ahora digamos que existen personas responsables que saben que se puede volar drones específicamente en áreas donde sea safe pues esa área donde ellos van a menos que alguien envíe una aplicación para que el FA apruebe quizás en esa área ya no se va a poder volar aunque no sea peligroso en lo absoluto esa parte me preocupa bastante pero eso es lo que ellos están diciendo aquí ellos están diciendo que si tú pides un permiso que el permiso va a ser válido por 48 meses y también están diciendo que ellos van a aceptar aplicaciones 18 meses desde que se haga efectiva la ley así que estamos hablando que quizás para verano del año que viene probablemente verano del 2022 pues es que entonces ellos van a empezar a aceptar las aplicaciones así que por lo menos sabemos que durante todo este año y principios del año que viene no va a haber problemas pero ya comenzando el verano del año que viene probablemente haya problemas con respecto a qué área se va a poder volar todavía eso no se sabe falta mucho tiempo para llegar allá pero por lo menos hasta hoy eso es lo que ellos están diciendo con respecto a los drones que no van a tener la tecnología entonces habría que ver porque recordemos que ellos siempre en este documento han estado hablando de los drones que tienen certificación y que requieren certificación por parte de la FA y hay una gran probabilidad de que esto no aplique a los drones que pesan menos de 249 gramos pero todavía no lo sabemos todas estas cosas todavía pueden cambiar un poco y pueden añadirle quizás un poco de claridad a lo que es el documento pero por el momento ellos se están refiriendo específicamente a drones que pesen más de 249 gramos que requieran certificación y que no sean capaces de tener Remote ID como parte de los aditamentos que el drone tenga y entonces esas básicamente son las tres cositas que ellos están pidiendo con respecto a lo que es Remote ID hay una parte adicional que me gustaría cubrir también que es lo que ellos le están pidiendo a los manufactureros en adición a lo que ya había hablado y ellos tienen una sección en el documento donde hablan específicamente de eso y ellos están diciendo que los manufactureros de esencialmente esta fecha a 18 meses que de nuevo volvemos con los 18 meses sería aproximadamente verano del 2022 que ya los manufactureros tienen que estar comenzando lo que es la producción de los drones que ya puedan incorporar lo que es Remote ID así que ya todos los manufactureros que se dedican a esto tienen que haber recibido esta copia y deben ya tener una idea de que esto ya tiene que pasar ¿qué va a pasar con los productos? ¿subirán de precios? ¿se quedarán igual? no lo sabemos porque realmente no sabemos cuán difícil o cuán fácil se lo va a hacer a los manufactureros incorporar este tipo de tecnología yo pienso que se les va a hacer fácil porque la realidad es que el drone siempre está en comunicación con la base de comando y si el drone tiene la capacidad de leer donde está su satélite de esa misma manera él va a poder utilizar esa tecnología para enviar su localización exacta al teléfono a través de la aplicación y quizás de ahí tú puedes enviar esa data a donde quiera que la FA quiera que tú la envíes así que realmente yo no pienso que en cuanto a electrónica los drones necesiten mucho más de lo que tienen para poder cumplir con esto no creo que sea muy caro incorporarlo pero ya veremos lo que los manufactureros opinan con respecto a eso y lo otro importante que no sé si quizás escuchando lo que digo quizás piensen como que eso de Remote ID se escucha como muy complicado yo probablemente cuando empiece eso quizás busco la manera de apagarlo etc ellos específicamente están diciendo en estos documentos que le van a exigir a los manufactureros que pongan tecnología en sus sistemas para que el usuario no pueda hacer eso aquí pueden ver que le van a exigir que los drones tienen que tener la capacidad de testearse antes de despegar para asegurarse que el Remote ID está funcionando entonces no solamente el drone tiene que ser capaz de verificar que Remote ID esté funcionando tiene que la aplicación o el sistema tener la capacidad de bloquear el usuario para que no pueda apagar el sistema así que si ustedes están pensando que quizás cuando todo esto entre en efecto ustedes van a buscar la manera de apagar eso para que no funcione y para que ustedes no tengan que compartir la localización del drone o de ustedes no va a ser así hay una gran probabilidad que digamos usando como ejemplo DJI que es uno de los manufactureros más grandes de drones ahora mismo ellos van a probablemente darle un update a su aplicación para que no puedas despegar a menos que el Remote ID esté encendido y no te va a dar la oportunidad de apagarlo en lo absoluto así que esto ni siquiera está bajo el control de ustedes o bajo mi control y los manufactureros tienen la tarea de poner esos sistemas ahí y para compañías como DJI va a ser bien fácil porque eso simplemente es un update a su aplicación y ya así que no lo veo tan complicado pero eso es para que entiendan que esto no es algo que ustedes van a tener control sobre eso esto va a pasar lo quieran o no ya la FA habló y aunque la FA solamente tiene jurisdicción con respecto a lo que es el espacio aéreo de los Estados Unidos hay una gran probabilidad de que agencias de aviación de otros países también quieran copiar lo que la FA está haciendo así que aunque por el momento solamente esto aplica al espacio aéreo de los Estados Unidos hay una gran probabilidad de que eventualmente aplique a los espacios aéreos de otros países también y entonces ahora viene la parte donde les voy a dar mi opinión al respecto a mí no me gusta mucho la idea de que yo digamos estoy volando en un sitio tranquilo porque yo soy una persona responsable y que mi dron tenga que compartirle a la agencia a mi alrededor donde yo estoy y donde mi dron está porque si yo estoy volando tranquilamente en un sitio donde no le estoy haciendo daño a nadie porque yo le tengo que compartir digamos a la policía o a los bomberos o a la FA donde yo estoy a mí no me encanta esa idea pero a la misma vez tengo que entender la razón por la cual ellos lo están haciendo porque digamos y esto es un ejemplo que quizás ayude un poco a entender la razón por la cual ellos lo están haciendo digamos que ustedes tienen un familiar que tuvo un accidente en el expreso o en el highway y requiere que un helicóptero vaya y busque a la persona para llevarla al hospital y digamos que algún curioso que vive en el área decide despegar un dron para ver qué es lo que está pasando si hay un dron en el área y el helicóptero no puede aterrizar todo ese tiempo que se está perdiendo en buscar por qué ese dron está ahí tratar de encontrar la persona que lo está volando o tratar de de alguna manera derrumbar ese dron para que el helicóptero pueda despegar es tiempo que se está perdiendo y que puede determinar la vida o la muerte de la persona que tuvo el accidente entonces imagínense que ustedes se enteren que el familiar suyo falleció porque no llegó a tiempo al hospital porque el helicóptero no pudo aterrizar a tiempo para buscar a la persona ustedes se van a sentir súper mal pues eso es lo que está pasando muchas personas irresponsables están volando los drones de manera irresponsable y la FAA lo que está tratando de hacer es controlar el espacio aéreo un poco mejor y digamos si Remote ID existe lo que va a pasar en esa misma circunstancia es que la policía va a poder determinar de dónde ese dron está siendo volado y va a poder quizás llegar a la casa de la persona que lo está volando irresponsablemente y decir necesito que apagues ese dron que lo tumbes porque tenemos una situación que requiere que el espacio aéreo esté limpio así que esa es la razón por la cual ellos lo están haciendo ellos están buscando principalmente controlarlo un poco más el que las personas no estén volando en lugares indebidos el problema que yo tengo con eso es que como les dije si yo estoy volando en un lugar quizás que es safe pero que digamos la FAA por alguna razón dijo que no se podía volar ahí y yo no lo sabía pues entonces puedo estar yo volando en esa área tranquilamente y un mes después que me llega una carta de la FAA diciéndome tienes una multa por haber volado en este lugar cuando quizás el lugar estaba súper tranquilo y no había nadie pero tenía un letrero pequeño que decía que no se podía volar ahí y yo no lo sabía entonces yo tengo un problema con eso así como les digo hay cosas positivas y cosas negativas con respecto a estas reglas ahora mismo como estas reglas realmente van a entrar en efecto de aquí a 18 meses de aquí a 30 meses todavía falta bastante tiempo y hay ciertas cosas que pueden cambiar y si ustedes lo que están pensando ahora mismo es comprarse un dron en el día de hoy quizás para el tiempo que esta regla esté en efecto ya su dron está obsoleto de todas maneras y ahí pueden tomar la decisión si quieren comprarse otro o salirse del hobby completamente y para aquellos de ustedes que tienen por ejemplo el DJI Mini 2 o drones que pesen menos 249 gramos todavía no es muy claro cómo esta regla va a afectar aparentemente ellos no están incluyendo esos drones en esta regla en lo absoluto así que entiendo que no hay nada de que preocuparse por el momento pero pues les quería compartir esta información porque es información que ya es oficial ya las reglas salieron a final del año pasado y pues como les digo 18 meses y 30 meses son las fechas claves en donde muchas de estas cosas van a entrar en efecto así que pues es algo que tienen que tomar en consideración en caso de que particularmente ustedes estén haciendo inversiones grandes en drones que cuesten mucho dinero y que no piensan reemplazar digamos los próximos 5 años pues este tipo de cosas son cosas que tienen que tomar en consideración que van a estar ocurriendo y les van a afectar a ustedes así que nada gente eso era todo lo que tenía para este video espero que haya servido de algo que haya sido de alguna manera informativo y si quieren más información hay muchos canales en youtube que se dedican específicamente a volar drones y quizás estén hablando un poco más de esto yo lo que quería era cubrirlo un poquito por encima porque pues sé que hay personas que quizás lleguen a mi canal por algunos videos que tengan relacionados a drones y pues quería darle un poco más de esa información para que la tengan en la mano y pues con eso entonces los voy dejando nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!